A Lápiz o Pincel, con Linda de Sousa, desde Madrid. Buenos días, México, y buenas tardes, España. Empezamos nuestro cuarto programa presentando a tres valiosos jóvenes que se investiguen por su solidaridad e inteligencia. Os presento primeramente a Carlota Curse. Buenas tardes, Carlota. Bienvenida a Lápiz o Pincel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Linda. Muy bien. Gracias por invitarme. No se merecen. Tú vales mucho. En segundo lugar, presenta a Toni Owen. Buenas tardes, Toni. Bienvenido. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y gracias a los oyentes. Te digo lo mismo que a Carlota. Para mí un orgullo que estés aquí. Gracias. Por último, os presento a Celia Mugía. Buenas tardes, Celia. Una alegría tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Dime, ¿cómo estás? Hola, Linda. Muchísimas gracias por invitarme y a todos por estar escuchándonos ahora mismo. Por nada, cariño. Estoy convencida de que las personas que nos están escuchando lo van a disfrutar muchísimo. Una vez hemos saludado a todos, paso a hablar del currículum de cada uno de nuestros invitados. Carlota Cusso, artista multidisciplinar, a sus 26 años, cofundadora de Lasto y presidenta de Conexos Cultos. Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, consiguiendo la mejor nota de su promoción, pasó por las universidades de Salamanca en España y la de Salónica en Grécia, para mejorar su formación. Máster en Impact Through Innovation, Máster en Impact a través de la Innovación, por la Universidad Europea de Madrid. En 2016, fundó la ONG Innovación for Good, Innovante para Bien, y la ONG UNSA España, United Nations Student Association Spain. Para, en 2018, fundó la ONG Connecting Cultos, con la que ha recibido múltiples premios como el Head for Good Awards del Laureate Internacional de Innovation. En el ámbito social, ha llevado proyectos al Parlamento Europeo y a las Naciones Unidas, entre otros. Actualmente, trabaja llevando proyectos de tecnología e impacto social y acaba de fundar su startup Lázaro para ayudar a las ONGs a digitalizarse de forma fácil, rápida y económica. Donde, junto a su equipo, ha recibido el Premio de la Cruz Roja en Tecnología Humanitaria y el de Product Hackers Award Tecnología para el Bien, entre otros. En su carrera artística, ha seguido haciendo exhibiciones tanto en España como en el extranjero. Quetzal y Cenán, en Guatemala, Atenas y Salónica, en Grecia, Ginebra, en Suiza, Bruselas, en México, así como Porto Alegre y Gramado, en Brasil. Recibiendo varios premios, de los cuales, el más reciente, en 2019, el de Artista Regulación del Grupo Pro Articultura. Querida Carlos, tu espíritu inquieto te lleva a estar siempre luchando para cambiar el mundo. Y hasta lo consigues. Me gustaría que explicaras a nuestros oyentes tu último proyecto de la ONG Connecting Cultures, que fue lo que te motivó a trabajar para ayudar a los artistas. No olvidemos que artistas de 25 países están involucrados. Sí, bueno, muchísimas gracias por toda la explicación y, como comentábamos antes, por la invitación. El proyecto de Connecting Cultures, la verdad, es que fue un proyecto casi que nació por sí mismo y que creció por la ilusión de mucha gente que le gustó la idea y que se fue sumando y que fue apoyando. Casi se autollevó solo. En su momento nos ofrecieron la oportunidad de exhibir en un evento de debate que se llamaba Conectando Culturas. Y decidimos que era una buena oportunidad para hacer algo más que debatir y decidimos llevar obras de artistas de diferentes países a este debate y que los fondos que se recaudaran se destinaran en ese momento a la ayuda al colectivo vulnerable que era de los refugiados. Esta idea gustó y, a partir de aquí, se fue sumando diferentes artistas a la exhibición hasta que llegó un momento que el proyecto era tan grande que decidimos hacer una ONG del mismo para poder seguir ayudando más y llevando todo el proyecto más por el mundo, básicamente. Y, a partir de ahí, ese proyecto se centró mucho más en la ayuda a niños en situación de vulnerabilidad a través del arte y ahí seguimos, básicamente. Eso te iba a preguntar. También me gustaría desarrollar la idea que has tenido de crear dentro de la última ONG el grupo de pequeños embajadores para ayudar a los que sufren menos valías cíclicas a superar sus limitaciones expresándose y liberándose a través del arte. Efectivamente. Este grupo surgió, de hecho, porque una de las mejores amigas de mi madre, Sonia, tiene una niña que se llama Sasha, que tiene una discapacidad que se llama SAG, que no es muy conocida. Y, digamos que tiene una gran capacidad esta niña de composición y hace unas fotografías increíbles. Y, bueno, viendo su madre, Sonia, la situación que había para las personas con este tipo de discapacidad, no quería que, digamos que Sasha tuviera que trabajar en cualquier cosa, sino en algo que la apasionara. Y descubrieron por ahí sus aptitudes para la fotografía. Sasha ha hecho varias exhibiciones, etcétera, y lo que nosotros llegamos a la conclusión es que habría muchos más niños y niñas con habilidades valiosísimas en la situación de Sasha. Y que queríamos ayudar eso de una manera integral. Entonces, nosotros lo que hacemos es creamos el grupo de pequeños embajadores donde chicos y chicas con diferentes discapacidades se unen a la exposición nuestra con su obra y llevamos su obra y vamos concienciando acerca de diferentes discapacidades a lo largo de las diferentes exhibiciones que vamos haciendo. El objetivo de esto es ir más allá. Es generar una base de datos de todos los cursos relacionados a temas de cultura y arte para que puedan formarse en estos temas especializada y ayudarles también a encontrar prácticas, así como debatir con diferentes agentes, tanto gente del gobierno, etcétera, como mejorar la situación también en relación a estos temas, pues a través de las leyes y diferentes situaciones más. Muy bien, Carlota. Muchas gracias por tu explicación y vamos ahora a presentar a Tony Owen. Que tiene 32 años. Estudió en el Instituto Antonio Machado de Arte en Alcalá de Henares, forzando estudios de ilustración y aerografía en la Escuela de Carlos 10 C10, titulado en Máster de ilustración digital avanzada por la Academia Torvald, consiguiendo el título de profesionalidad nivel 3, desarrollador de productos editoriales multimédia. Estudia diseño gráfico 3D y marca personal. Certificado por Growth Hacking y Salesforce Marketing, The Globe participa en el proyecto de desarrollo personal en escuelas, siendo ilustrador del libro La Luz Violenta. Codirector de la web Sopa de Relatos, una gran comunidad de escritores, tanto profesionales como aficionados, por los que se puede compartir obras para que las vean y valoren. Colaborador del blog El Códice Voynich y del proyecto Moneda Local de Alcalá de Henares, desarrollo de la web y diseño gráfico de la plataforma de moneda fiduciaria local con carácter social, diseño de trípticos, logotipo, etc. Dirección de arte y postproducción en diversas producciones como Byte the Frame, siendo el encargado de escribir el guión del videopoema Armonía. Ejerce como voluntario en Life Tree, dando asistencia a personas de la tercera edad con tecnología de la información, en fin, que los enseña a usar internet. Actualmente es el director de comunicación de Connecting Futures. Y voy a hacerle tres preguntas y espero que les las responda. Querido Tony, ¿crees que debes utilizar los artistas para ayudar en el proceso creativo a las empresas? Pues, verás, Linda, yo creo que el proceso creativo nos permite unir diferentes ideas que parecen poco obvias a primera vista. Y gracias a ese proceso creativo de unir distintos conceptos, se puede utilizar ese aprendizaje que se obtiene en las artes plásticas, también en la resolución de problemas, en la creación de nuevos productos y en reinventarse, que actualmente con estas situaciones que estamos viviendo, pues el arte creo que tiene mucho que decir en este momento de inventar algo nuevo, de ver nuevos horizontes y ver nuevas posibilidades. Sí, me parece que eso es verdad. Según dicen, la carrera con más salida es la de Bellas Artes. La segunda pregunta es, ¿qué función desempeña la tecnología en el arte? Bueno, pues, actualmente la tecnología ha facilitado y democratizado mucho el acceso a la información, tanto como a las herramientas de producción también. Es más fácil acceder a cierto software y la gente puede empezar desde antes o, pues, antes que estaba reservado, pues a unos pocos. Ahora más gente puede acceder y aprender eso y, bueno, y expresarse, ¿no? Pero es verdad que también, pues, esa innovación que se va haciendo en la tecnología permite otros medios, otras posibilidades, combinar técnicas que existían. El arte digital, pues, ha tenido, pues, una amplia repercusión e incluso, pues, puedes empezar un trabajo de manera tradicional y continuar el proyecto de manera digital, permitiendo también, pues, correcciones y nuevos puntos de vista, nuevos materiales. Y no solo eso, ¿no? Sino también, pues, la facilidad, que sea también más portátil los elementos. Y realmente, bueno, pues, sí que ha ayudado en ese sentido. Y, bueno, si podemos ver también el lado no tan positivo, es verdad que, bueno, pues, la capacidad de atención a veces o la tolerancia a la frustración, pues, si no se regula, puede generar esto, ¿no? También la tecnología tiene esa doble cara, pero, por supuesto, nos centramos en la parte positiva y la comunicación también, ¿no? Ha ayudado mucho para poder comunicarse con otros artistas, expertos, etc. Y eso, como estamos pudiendo hacer ahora, podemos conectarnos y hablar y dialogar sobre estos temas tan interesantes. Sí, desde luego, ¿no? Albedemos que estamos confinados y que cada uno estamos en nuestra casa usando la tecnología de Sky. La última pregunta que te quiero hacer en este momento. ¿Qué nos propones para ayudar a ONGs como Connecting Cultures? Bueno, lo bueno de Connecting Cultures, con su parte de ayuda social a través del arte, vemos que es, bueno, pues, tiene muchas alternativas y opciones. Actualmente hemos puesto una galería virtual que nos permite disfrutar de la exposición que solemos hacer itinerante. Y aparte de esa galería virtual que podemos disfrutar ahora todos desde casa, en nuestra página web la vamos a colgar pronto un enlace para que se pueda ver desde ahí. Y si no, en nuestras redes sociales, que es otro punto en el que estamos trabajando, la comunicación es importante en estos tiempos. Entonces trabajamos en la estrategia de marketing para poder llegar con el mensaje que queremos a todo el mundo. Y gracias a ello también hemos tenido mucha ayuda de voluntarios. Lo que estamos haciendo actualmente también son varias cosas. Uno, trabajar en la parte del manejo de la información con CRM que hemos puesto. Gracias a Salesforce nos ha permitido tener las licencias de manera gratuita. Y con ella ya podemos gestionar las ayudas, los eventos, las obras que se venden porque están a la venta y de esa venta un porcentaje va para la ONG, para el estudio de esos niños, de las discapacidades de estos niños. Vamos, hay distintos porcentajes que van a distintas partes. Uno es para el artista, un pequeño porcentaje para la asociación, para poder seguir ayudando. Y otro porcentaje para la investigación, para la ayuda de la ONG que decida el artista. Es decir, eso por el lado del artista y luego también con los pequeños embajadores, pues también ayudamos con la venta de sus obras a seguir investigando. Es importante que haya investigación, difusión y comunicación. Y esa comunicación tiene que ir acompañada muchas veces con ese arte o con esa sensibilidad o con esa estética que permita hacer llegar más fácil el mensaje que no solamente un texto sin más. Sí, tienes toda la razón. Y la verdad es que a mí personalmente me emociona que seáis unos jóvenes que seáis capaces de ser tanto con los demás sin recibir nada, a cambio más que la satisfacción personal de ser solitarios. Esta joven, de 21 años, estudia el cuarto curso de Sociología, Relaciones Internacionales y Experta en Desarrollo, en la Universidad Complutense de Madrid. A sus 17 años ya estaba involucrada en el sector social como voluntaria en diversas ONGs. Empezó en 2016, recaudando fármacos y alimentos en las campañas de los bancos de alimentos y farmacéuticos de Madrid. En 2017, se involucró en actividades de dinamización de personas mayores, en colaboración con el Instituto de la Juventud en Juventud, en el Ayuntamiento de Pozole de la África, y en 2018 acompañaba a niños con 5P, una enfermedad rara en la Fundación 5P. En 2019, se hizo voluntaria de la ONG UNSASPEN, y desde entonces ha colaborado con ella activamente en proyectos, tanto en el ámbito local como internacional, Italia, Bélgica, participando en proyectos financiados por la Unión Europea. Actualmente está desarrollando con ellos una iniciativa para crear un espacio de debate horizontal entre jóvenes de 14 a 26 años, y líderes mundiales en el ámbito de salud llamada Generations for Health, Generaciones para la Salud, que lanzará su primer debate el 5 de junio. En la faceta artística, es una apasionada de la fotografía. En 2017, cubrió su primer evento de debate como fotógrafa en colaboración con UNICEF. En 2018, fue la directora de publicación de CompiUn, un evento universitario internacional, coordinando al equipo de prensa, así como los fotógrafos y videógrafos. Desde hoy en día, es la Project Manager de la ONG Connected Cultures, donde promueve un modelo de desarrollo alternativo para empoderar a los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, a través de la promoción de su arte. Como optimicia, adelantar que esta joven está propuesta para ser la nueva presidenta de la ONG Connecting Cultures, conectando culturas. Querida Celia, a pesar de tu juventud, tienes ya mucha experiencia en el campo profesional, aunque no sea remunerado, y solo de ayuda a los demás. Me gustaría que nos dijeras cómo ves tú el futuro para esta infancia que se encuentra en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta lo que se nos ha venido encima con el COVID-19. Hola, Linda. Pues muchísimas gracias por la presentación. Es una pregunta muy interesante, la verdad, porque, bueno, es una situación que, como ya sabemos, ha afectado a todo el globo y a todos los rangos de edad, ¿no? Pero si nos centramos en el riesgo de los contagios, sí que es cierto que en el caso de los niñas y niños no es la situación más grave, ya que hemos visto que muchos son asintomáticos si nos centramos en la crisis sanitaria. Pero sí es cierto que en el plano estructural, pues tanto a nivel social como en el plano económico, pues se están agrandando las desigualdades. Y ya no solo entre los países más ricos y los países más pobres, sino que los grupos sociales más vulnerables, como decimos, en especial los niños, que son el grupo más vulnerable de edad, sí que se están agravando estas brechas de desigualdades. Y, bueno, como entrabais antes, tanto tú como Toni, bueno, con las nuevas tecnologías, sí que es cierto que todos nos hemos podido adaptar al teletrabajo, a la universidad online o al cibercole. Pero existe en España y en todos los países del mundo una gran brecha digital, que esto sí que afecta a los niños y niñas al fin y al cabo, porque los niños que están en situación de exclusión social y vulnerabilidad no tienen acceso tan fácil a este tipo de tecnologías y no pueden acceder a estos conocimientos que da la escuela, que al final garantiza que estos niños se puedan desarrollar. Y, como has comentado antes, la iniciativa en la que estoy ahora mismo, desarrollando con un equipo increíble, la verdad, de jóvenes, de Generations for Health, que estamos intentando promover, que es un espacio de diálogo entre jóvenes y líderes mundiales en temas de salud. Estamos investigando un poco sobre la crisis del COVID y sí que estamos viendo que en los lugares más empobrecidos, si ya había una escasez de los grupos más vulnerables al acceso a servicios básicos, como puede ser el agua o el acceso a vacunas o medicamentos, pues en este caso se agrava. Al final la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que las medidas de higiene en este caso son esenciales para la prevención de la pandemia. Y ellos, los grupos más vulnerables, si en el día a día ya no tienen acceso a estos servicios, pues eso los hace aún más vulnerables a esta crisis en la que nos encontramos todos, un grupo más desprotegido al final que todos los demás. Y, bueno, al final, pues esta incapacidad de acceso a las necesidades básicas que tienen estos grupos sociales hacen que los niños no puedan tener acceso tanto a medidas de higiene como al agua o a ciertos alimentos, o incluso a la educación, ¿no? A la brecha digital. Incluso a la educación, sí. Bueno, tengo curiosidad, y seguramente nuestros oyentes también, de saber cómo consigues compaginar el estudio de tu carrera, en la que consigues buenas notas, con la labor tan ejemplar que desarrollas en ayuda a los demás. Pues la verdad, esto es algo que me suelen preguntar muy a menudo, sobre todo la gente que me rodea, de cómo soy capaz de llegar a ambas cosas. Pero lo que yo pienso es que, al final, la carrera es como toda la vida lo que tú hagas de la carrera, ¿no? No es algo tanto de lo que el profesor te pueda llegar a enseñar, sino de todo lo que tú vas extrayendo, de cada experiencia que tienes, de cada trabajo que puedas hacer para la universidad. Entonces, para mí, el estar en mi carrera, y al ser una carrera sociología, relaciones internacionales, y experto justamente en desarrollo, es una carrera que está muy orientada a la cooperación, al desarrollo y al ámbito humanitario. Entonces, me encanta estar metida en muchísimos proyectos sociales de este ámbito, porque al final es estar con gente súper inquieta, que tiene las mismas ganas de trabajar que tú en estos temas, y de aportar ideas nuevas y de ayudar a estos grupos más vulnerables. Es algo que siempre me ha movido mucho, y más al entrar a la universidad, y entender que con pequeños gestos tuyos puedes hacer un poco mejor, no la vida de alguien, pero el día a día o un día de alguien, pues eso ya es muchísimo. Y no nos podemos olvidar tampoco que el dedicarte a este tipo de proyectos sociales, o de proyectos de voluntariado, al final no es una relación unilateral, de que tú vayas a ayudar muchísimo, y que estas personas simplemente vayan a recoger lo que tú les das, sino que es algo que te aporta personalmente, que te enriquece por dentro, y que no solo quedes tú un grano de arena, sino que aprendes un montón de cosas, y te llevas un montón de conocimiento, y de experiencias, de experiencias de otra gente que te transmiten realmente, y que aprendes mucho más de ellos, que de lo que puedes aprender de los libros al final. Y no sé, la verdad es que al final lo compagino bastante bien, lo compagino como puedo, pero vivo enamorada del sector humanitario, y es algo que me apasiona, y a lo que me quiero dedicar en un futuro. Así que nada, es algo que me enseña cada día, que tenemos que bajar 400 escalones de humildad, para poder dedicarnos a este ámbito tan bonito, y tan enriquecedor. La verdad es que escucharos me emociona, y ver una juventud como la vuestra, tan preparada, y tan preocupada, por ayudar y apoyar, a mejorar nuestra sociedad, que buena falta le hace. Que sí, estoy orgullosa de que hayáis aceptado mi invitación, y de que estéis aquí hablando, y que escuchen que los jóvenes también tienen criterio, saben lo que quieren, y saben ayudar. Yo he estado preguntando a los anteriores invitados, porque como nosotros, nuestra preocupación es el arte, los artistas, que cómo creéis que afectará al mercado de la crisis producida por el COVID-19. Y también, ¿qué es lo que creéis que se valoran más hoy, en el mercado del arte? Eso te sale el que quiera, ¿eh? Tal vez, por ejemplo. Sí, yo seguro. Bueno, antes de eso, solo comentar una cosa, que la verdad es que es una suerte, tener el equipazo que tenemos, y encontrarse así gente motivada, y jóvenes, por supuesto, pero que nos encontramos también a gente maravillosa por el camino, como tú, Linda, que nunca se le han acabado esas ganas de seguir ayudando a los demás, que es toda una inspiración, y que nos ayuda muchísimo en el camino, así que, por favor, el mérito también hay que dártelo siempre. Quitando eso, y metiéndonos más al terreno del arte, justo, yo creo que hablaban, no sé si vosotros habéis escuchado, yo estaba viendo bastantes iniciativas, que están surgiendo, digamos, para poner precisamente en valor, toda esa industria, porque si bien puede generar diferentes cosas, quitando, digamos, el posible valor que pueda tener el mercado, o lo que mueve, yo creo que uno de los grandes retos que hay, es el cómo se mide, digamos, el impacto que el arte genera, que yo creo que es una de las grandes, dificultades que tiene, ¿no?, a la hora de ponerlo en valor, y frente a otras cosas como pueden ser, oye, que es que necesitamos vacunas, o cosas por el estilo. Ya. Una pregunta para Toni. Sí. ¿Cuáles son las claves para que los artistas consigan entrar en el mercado del arte? Bueno, pues, esta pregunta es muy interesante, porque es verdad que, como dije antes, la tecnología ha facilitado ese acceso a la información, pero es verdad que al haber tanta disposición de información, a veces uno se puede perder entre todo ese montón de información, tanto así que se vuelve desinformación. Entonces, es cierto que, bueno, tener algún referente, algún mentor, empezar copiando como autodidacta para empezar a buscar esa práctica, esa soltura, está bien, pero es verdad que, que bueno, ahora, eso no es algo que comentábamos antes de esta entrevista, cuando yo estudiaba, el único acceso era, a lo mejor, solamente una carrera de Bellas Artes, pero actualmente, bueno, pues, hay muchas escuelas especializadas, que ya permiten, pues, formarse en algo más específico que tú quieras, ¿no? Hay cursos, másteres, y muchas más formaciones que permiten, no solo de manera online, como podemos hacer ahora, sino, pues, que también hay centros, en que los profesores, pues, te apoyan, te guían, y te orientan, para, para poder, pues, tener, por lo menos, una buena base, y a partir de ahí, pues, tú puedes seguir desarrollando esos conceptos, pero, siempre, como decía Celia, es todo lo que tú quieras sacar de cada una de esas formaciones, ¿no? Independientemente de lo que te enseñen, ahora, pues, alguien que esté empezando, lo mejor es que le pille practicando, y es verdad que hay acceso a información en internet, por suerte, que facilita, incluso hay grandes universidades que graban sus lecturers, sus conferencias, sus profesores dando clase, y lo cuelgan públicamente, eso es algo realmente maravilloso, ese acceso a la información, porque yo muchas veces pensaba, yo es que quiero hacer esta carrera, pero solamente quiero obtener esto, esto y esto y esto, las otras materias a lo mejor no me interesan, y poder tomar esto y esto y esto de esta otra carrera, porque yo me quiero formar mi propia ruta, de mi propio camino de formación, ¿no? y actualmente ya se va acercando a algo de eso, la manera de estudiar, incluso en los contenidos que antaño, pues siempre se han mantenido en todo este proceso de la misma manera, ¿no? con la misma formación que se daba antes, sin casi incorporar algo nuevo, ahora hay mucho acceso a poder estar a la última en lo que está ocurriendo, cuando en redes sociales tú vas siguiendo a los artistas que actualmente están saliendo más, tú vas viendo las tendencias de una manera mucho más rápida, entonces, bueno, pues sí, estudiar la base es el consejo que puedo dar, practicar, 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 que es la clave, y a partir de ahí, si encuentran, si tienen la suerte de encontrar un mentor que les guíe, que les oriente, maravilloso, porque puede acelerar ese proceso, y a partir de ahí, pues cuestionarse todo lo que llega ahí para seguir avanzando, ¿no? y seguir buscando dentro de ellos escucharse y poder proponer esa nota, ese tono, ese color diferencial que puede ver lo que pueden aportar, ver lo que pueden entregar al mundo, el discurso que quieren tener, que buscando dentro lo que quieren expresar, seguro que lo pueden conseguir. O sea, que tú crees que ir más hacia la especialización, en colocar un camino, y por supuesto, hasta el trabajo personal e individual, como es el de los artistas. Exacto, al final, uno tiene que ser su mejor obra, en ese sentido, intentar mejorar uno, para poder dar más de sí, para poder entregar algo mejor, y yo veo que la tendencia va hacia mejorar uno, pero además con esa sensibilidad social, ecológica, que actualmente parece que se está calando bastante la sociedad, y creo que la tendencia va por ahí. Y tú, como experta en marketing, podrías decirnos, ¿cómo es ser de hablar tu negocio rentable? Sí, se puede hacer bastante rentable, porque al final, es llegar a la gente, ¿no? Tenemos ejemplos muy cercanos, aquí mismo, en esta misma entrevista, de compañeros que han publicado sus obras de arte en redes sociales, eso ha llegado a mucha más gente, que a lo mejor antes, esa es la conectividad que teníamos, pues no lo permitía, ahora llegamos a la gente de todo el mundo, las 24 horas, sin tener que cerrar, sin tener que pagar un local, sin tener que pagar personal, sin tener que pagar luz, bueno, sí, hay que pagar, pues eso, el acceso a internet, pero que la accesibilidad, la cantidad de gente a la que llegamos, puede hacerse mucho más rentable, en ese sentido, y hemos tenido esas ventas de obras de nuestros compañeros, a través de redes sociales, así que sí, sí puede ser, incluso, puede ser rentable, e incluso si alguien tiene ese impacto mediático, y se va volviendo, si desarrolla esa marca personal, y la gente ya no solamente compra sus obras, solo por la obra en sí, sino que, bueno, pues le gusta cómo se expresa, le gusta lo que dicen, le gusta lo que cuenta, cómo apoya, incluso, o enseña en redes, ahora tenemos una plataforma, como puede ser Patreon, por ejemplo, y hay más, en las que los artistas, se financian, gracias a pequeñas donaciones, o micromecenazgo, de otra gente que apoya el arte, porque le gusta, oye, pues es más fácil ahora, que te apoyen, miles de personas, con un euro, a lo mejor antes tienes que encontrar, una sola persona, que te aporte miles de euros, ¿no? Y de esta manera, pues mucha gente, puede llegar a esa obra, y aportar su pequeño granito de arena, para que esa persona pueda seguir haciendo las obras, que a él le gustan. Muy bien, Celia, ¿quieres aportar algo más, a lo que nos ha dicho Toni? ¿Cómo lo ves? Pues, nada, simplemente, estoy muy de acuerdo, con lo que han dicho, ambos dos, lo que dice Toni, del acceso, que nos da ahora mismo internet, para, para seguir, más o menos, hacer, nuestro día a día, como, como era antes, es totalmente cierto, al final, las herramientas online, tanto en las exposiciones virtuales, como estamos viendo, en Connecting Cultures, y en, y en mil sitios, pues, el arte también está llegando a través, a través de internet. Yo, yo misma estoy estudiando la Universidad de Argentina, porque tendría que estar en un convenio, ahora mismo en Argentina, haciendo mi doble grado, he podido, seguir accediendo, a esos contenidos, desde, desde España, ¿no? Y, y en cuanto a, cómo puede afectar el arte al, al COVID, pues, sí que es cierto, yo creo, que algo positivo, lo que podemos sacar, es que, con esta crisis, se está sacando mucho a la luz, pues, que tenemos que autocuidarnos, que tenemos que cuidar nuestra salud mental, la de, la de todos los que nos rodean, y mucha gente, ha utilizado el arte, como una herramienta, para poder, expresar todo lo que tienen dentro, y que no pueden expresar a la calle, no pueden expresar a otra gente, porque no la tienen al lado, y sí que es cierto, que en las redes sociales mismo, estamos viendo muchas expresiones, pues, de gente que está volviendo a pintar, que se dedica un minuto a escribir, cosas que, en el día a día, vamos tan acelerados, que no hacemos, y yo creo que ahora mismo, sí que se está dando una visibilidad, a esas formas artísticas, pues, simplemente no se tomaban tanto en cuenta, lo importante es que eran. Carlota, ¿qué nos añades tú? Y cuéntanos un poco, los proyectos, las posiciones de Connecting Culture. Bueno, en general, digamos que todos estamos bastante alineados, a mí, digamos, en el terreno de lo digital, como comentaba Toni, la única, bueno, digamos, reto que veo, a diferentes, a ese tema, podría ser el tema de la brecha, que comentaba también Celia por ahí, que al final, si todos tenemos, digamos, ese acceso, ¿no? Pero el conocimiento, que puede, o sea, esa desinformación de la que hablaba él, puede tener un doble, un doble filo ahí, ¿no? Porque, como comentaba también Celia, a veces vamos tan acelerados, con el día a día, y las necesidades urgentes, que no nos paramos a marcar una estrategia a más largo plazo de lo que necesitamos hacer o lo que necesitamos aprender para desarrollar los otros campos que nos interesan, ¿no? Respecto a lo que viene a ser el arte y tiempos de coronavirus, que de hecho es uno de los temas que estamos tratando en Connecting, sobre cómo nos ha ayudado tanto a artistas como a otras personas, que veréis muy pronto, esperemos, en redes sociales también, estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Celia y efectivamente, o sea, el arte de estos días parece ser que está aflorando y que está también ayudando a muchas personas, me incluyo entre ellas, como tu momento al día que haces algo que tienes muchas ganas de hacer y que lo finalizas bien. Y con respecto a proyectos de Connecting, pues ahora mismo los físicos se han parado, teníamos pendiente uno con el Club de Leones Madrid Barajas y otro con la Asociación Argadini en Madrid, que bueno, nos han dicho que no nos preocupemos, que en cuanto vuelva todo un poquito a la normalidad, los organizamos, que tienen muchas ganas de impactar y de ayudar a la gente. Y por otro lado, tenemos pendiente uno en la República Checa y otro en Chicago, esperamos. Entonces, esos están un poco más en el aire para, igual, por lo mismo, por la situación. Pero bueno, esta situación como con la ayuda de la mano de Toni y de todos los de la ONG, nos ha ayudado también a darle un poco de caña a esa estrategia digital que teníamos un poco más parada. También, de nuevo, por lo que comentaba Celia, que es el día a día de las urgencias que te consume mucho tiempo y a esas cosas les dedicas menos tiempo, menos importancia, porque se ven los resultados más a largo plazo, pero tenemos esa suerte que nos ha ayudado, nos ha obligado a pararnos y centrarnos un poco en eso y veremos en breve los resultados. Cuéntanos un poco, desarrollanos, el proyecto que se ha presentado al Museo de Arte Contemporáneo de Extremadura, que me parece un proyecto muy bueno que has ideado y que está parado por culpa del COVID-19. Sí, bueno, eso es un proyecto que tenemos con el de Extremadura y que nos gustaría llevar a diferentes museos, que está mezclando arte, innovación, impacto social, verdaderamente queríamos mezclarlo todo para dar la solución en diferentes comunidades, porque en cada comunidad es de una manera distinta, sobre cómo ayudar a personas con discapacidad a integrarse de manera real en el mercado laboral. Queríamos resolver ese reto, entonces nuestro objetivo ahí y la propuesta que hicimos fue llevar la exhibición de Connecting Cultures al museo y que la noche de la inauguración hacer una performance que fuera a través de metodologías de innovación, tener a los diferentes actores o stakeholders que influencian ese problema, en este caso pues personas del gobierno, del Ministerio de Trabajo, personas con discapacidad, personas de ONGs, artistas, directivos de empresas, etc. para a través de estas metodologías llegar a unas conclusiones teniendo la visión global de todo de qué cosas se pueden hacer, una especie de hoja de ruta en medio de toda esta exhibición, digamos, y de esta inauguración, qué hoja de ruta se puede hacer para llegar a ese punto en el que, en este caso Extremadura, Guadalajara o el lugar que sea, puede integrar de manera real a las personas con discapacidad en el mercado laboral. ¿Y qué quiere decir real a nuestro parecer? Pues quiere decir que estas personas estén haciendo algo que les apasiona y se sientan y estén aportando ese valor diferencial y que las empresas vean qué está haciendo de esta forma. Muy bien. Sé que ese proyecto también se presentó en el Museo de Guadalajara. En principio les ha gustado, pero pues se ha parado todo con el COVID. Ahora, vosotros que sois jóvenes, me gustaría hacer la última pregunta que suelo hacer a mis otros invitados, que son pues ya personas hechas. ¿Qué diríais vosotros a los jóvenes que están ahora terminando sus carreras, como es el caso de Celia, las de Bellas Artes o cualquier otra? Creo que podéis ayudar a todos. Y que se encuentren un cambio social tan grande. Ahora mismo la sensación que tenemos es que ha cambiado todo mucho y de la nueva realidad. ¿Creéis que va a haber una nueva realidad? ¿O volverá a ser como pasó cuando la influenza que luego han venido los grupos años, 20, y todo siguió igual? ¿Cómo lo veis vosotros? A ver quién quiere contestar primero. Bueno, si me permitís, hay una frase que realmente ha marcado para mí un rumbo en mi vida. Y es verdad que cuando sales a veces de los estudios te planteas ¿y ahora qué? ¿Cómo conecto lo que he aprendido? ¿Cómo conecto con el mundo laboral? Y a veces la necesidad, la urgencia puede llevar a que consigas un trabajo que a lo mejor no te gusta, pero bueno, es una manera de empezar. Lo que pasa es que hay que intentar no perder el norte y realmente esforzarse mucho para luego ir buscando lo que quieres y buscando el rodeante de la gente adecuada que te pueda dar esa oportunidad y que valore lo que tú quieres hacer. Y para eso es la frase que yo estaba comentando antes, que es antes de saber qué quieres, tienes que saber quién eres. Y aunque parece algo paradójico o extraño, es verdad que ese autoconocimiento te permite saber por lo menos qué no quieres, qué no quieres buscar. Y cuando vas sabiendo qué es lo que vas queriendo, vas descubriendo tus puntos fuertes, tus habilidades y qué puedes entregar al mundo, cómo puedes ayudar. Si encuentras algo donde puedas ayudar, tienes un trabajo. Seguro que encuentras a alguien que quiere pagar por esa solución que tú estás ofreciendo, por ese servicio que tú estás dando. Entonces, o bueno, puedes encontrar nuevas maneras de llevar a cabo eso que te gusta y llevarlo a una zona en la que puedas construirlo. Una vez que lo vas construyendo, aunque estés trabajando en otros sectores, por lo menos intentar no perder ese objetivo y esforzarse mucho, porque al final esto es todo como un salto al vacío. A veces cuando das ese salto a tu carrera profesional, quedarse a mitad de camino por no darlo todo. Es decir, sí, hay que huir tras los sueños, pero hay que esforzarse por buscar ese proyecto que te gusta, esas habilidades que te gustan y seguir formándose siempre. La verdad es que la formación constante es algo que actualmente, al ritmo que cambia el mundo, es algo que no podemos obviar. Deberíamos seguir manteniendo esa capacidad de formación continua para poder, y reflexión, formación y reflexión, creo que podría ser el consejo que podríamos dar. Estoy de acuerdo contigo. No se puede dejar de estudiar nunca. Celia, ¿tú qué dices? Que tú estás en pleno estudio. Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Toni. Al fin y al cabo, lo que se está fomentando, lo que está sucediendo en estas últimas décadas, donde estamos constantemente experimentando cambios, lo único que está haciendo es que las generaciones siguientes simplemente sean más resilientes, más adaptadas a los cambios. y como dice Toni, pues quieres encontrar tu camino dentro de que no sabes lo que quieres hacer en este mundo contemporáneo que en sociología definimos como un mundo líquido, es decir, en constante cambio, que estás experimentando por un montón de cosas y de que no hay una estabilidad en ningún sitio. Al final el COVID es simplemente una realidad más y en lo que nos tenemos que centrar, y es con lo que me quedo de lo que se ha dicho, es que no te define o no nos define a las nuevas generaciones ni a nadie las brechas que nos pone el contexto en nuestro camino, sino lo que hacemos nosotros con ellas y el camino que nos sendamos nosotros a través de lo que aprendemos y cómo le podemos solucionar a lo que nos encontramos. La verdad es que dicen los psicólogos que los cambios muy rápidos crean agresividad. En el mundo, en la sociedad ahora va cambiando a una velocidad que pasa lo que comentaba Toni, que tú estás terminando una carrera y ya estás desfasado. Ya lo que viene es más adelantado que lo que hemos aprendido. Carlota, tú, danos tu opinión. Sí, gracias. Bastante alineada con ellos también. La verdad es que tendría muchas cosas que decir con respecto a la parte de encontrar ese algo, esa parte de reflexión, ese autoconocimiento. Yo diría que hay dos vías. O una, buscar algo que te apasione y que te dé muchas ganas. O la opción dos, encontrar algo que no te guste nada. Una situación que no te guste nada como está y buscar la manera de cambiarla. Que es lo que venía a decir Toni, de resolver problemas. De ambas las formas, te generan una presión tremenda por ese área en el que te quieras mover. Por otro lado, y me acuerdo también con el tema de la sociedad líquida, o creo que, correcto, me equivoco, Celia, también están los entornos buca, ¿no? Estaría también la parte de, efectivamente, y que también comentó Toni, formación continua. De hecho, no solo, o sea, hay gente que deja la carrera porque ya está contratada y lo que le están enseñando en las prácticas está súper desfasada en la carrera. O sea, ahí tiene que haber un avance en la educación, por supuesto, pero como estábamos comentando, hay que estarse formando constantemente, ¿no? Y, por otro lado, si bien es importante hacer esos parones para reflexionar el por qué haces las cosas que haces, muchas veces esto también, o al menos en mi caso, si bien hay una parte de pararte y reflexionar, también ha habido muchas por el camino de probar, ¿no? De lo que hablábamos de, vale, sí, esto pues por aquí no, por aquí sí. ¿Esto es, es esta la mejor manera de llegar a ese objetivo o a esos objetivos más finales que más me apasionan o que no quiero nada que estén ahí y cómo recalculo ruta de manera constante? Por vincularlo un poco con el tema de las ONGs, por ejemplo, que ahí Celia está ya en medio de toda la vorágine de situaciones y, de hecho, lo hablábamos hace poco, decía, a mí, yo he tenido la suerte de que me han venido a buscar en los trabajos y en el trabajo en el que estoy y las veces que me han venido a buscar no ha sido por los trabajos que yo he hecho en una empresa, sino por los proyectos que he sacado adelante en la ONG, en los que yo, digamos, he puesto ahí lo que quería hacer y entre un equipo con muchas ganas hemos sacado adelante proyectos súper bonitos porque hemos asumido esa responsabilidad, ¿no? Y ahí te da toda una diferenciación aparte de que una vez llegas a las empresas teniendo determinada esa corta edad y, sin embargo, ya habiendo subido tantas responsabilidades, pues llegas de otra manera, ¿no? Y esa combinación, por ejemplo, que comentaba también Celia, de, oye, eso que estudio lo estoy aplicando a la vez en el entorno profesional o en el entorno proyectos, es que el conocimiento, evidentemente, es mucho más a dónde va. Con respecto a la situación del COVID y si volveremos a una sociedad pasada, etc., yo me figuro que habrá cambios, me figuro que hay gente y habrá mucha gente que habrá reflexionado mucho y creo que este invierno habrá, pues, según comentan, un repunte y me gustaría pensar que habremos aprendido unas cuantas cosas y eso sería maravilloso y buscar una manera mejor de vivir de las formas que hacemos, pero no estoy segura de que no volvamos a caer en esa urgenza y en esa rutina. Ojalá mejoremos, la verdad, y saquemos el máximo partido de una situación tan complicada. Bueno, de momento hemos conseguido limpiar un poco la atmósfera, usamos menos el coche. Antes de que cerremos, ya se nos aproxima la hora, me gustaría leeros una reflexión que he escrito yo ahora ya cuatro o cinco años porque hoy en día, y encima después del COVID, la divulgación a través de los medios de comunicación, vamos, mejor dicho, de los medios online, es muy grande, pero yo hice esa reflexión. Dada la dificultad que existe hoy en día para que los artistas lleguen al gran público, no existe un buen momento para el arte, por lo que tenemos que procurar hacer que así sea y la única forma es con elistas desde el Estado a los artistas. La cultura hay que protegerla. El dinero mejor invertido es el que se invierte en cultivar al pueblo. Una población puta logra mucho más que una sin preparación. Los gobiernos se tienen que concienciar de ello y prestar su apoyo económico para que todos los artistas tengan oportunidad de dar a conocer sus obras. Y esto viene un poco a lo que decía Tony, de que tienes que conocerte a ti mismo y ver qué es lo que quieres hacer porque cada artista es un ser individual y crea su propio trabajo. Los hay que copien, pero el artista creativo crea, no copia. Copia a lo mejor la naturaleza para aprender a hacerlo, lo que decía Tony, hay que platicar. Entonces, para que el artista pueda seguir creando, aportando nuevas ideas a la sociedad, aportando el que podamos vivir mejor, aportemos las críticas de lo que se hace mal, de lo que cada uno de nosotros según su carácter ve que se hace mal, eso tiene que ser protegido porque es la única forma de evolucionar a una sociedad mejor y más igual. ¿No estás de acuerdo con ese pensamiento? Sí, sabe. Por lo que sea, me quiera. Creo que si bien, yo creo que habría que ver las formas, ¿no? Porque si bien es cierto y estoy de acuerdo en la parte de que a mi parecer el arte es una, nos eleva, digamos, nos lleva más allá y nos hace replantearnos todo o ese debiera de ser el punto, también habría que ver, también es muy importante ver el cómo, ¿no? Y que tendríamos que analizar en profundidad todas las variables porque, claro, es cada persona que se autodenomina artista un artista y, por tanto, cada persona que dice que quiere ser artista merece esas ayudas. ¿Aporta a todo el mundo igual valor? O sea, y ese, bueno, esas dos y tropecitas preguntas más que debiéramos hacernos sobre todo sobre el cómo. Ese es mi punto. Es un debate súper interesante además porque incluso la responsabilidad de lo que dices y cuentas incluso ya toca con la libertad de expresión, si se mete la parte de Estado a lo mejor pues hay ciertas cosas que no estarían dispuestas a apoyar. En fin, sería algo interesante de debatir, la verdad. pero sí, desde luego el arte es algo que hay que proteger como dices, Linda, y fomentar, eso es, proteger y fomentar. ¿Selia? Pues la verdad es que estos días uno de los trabajos que tengo que hacer para Sociología del Arte y que he estado discutiendo con Carlota bastante es el fomento de la creatividad también en la escuela, no tanto centrada solo en el arte sino en todo el proceso creativo en sí, ya que, o sea, sí es cierto todo lo que venimos comentando de que los modelos educativos actuales tienen que adaptarse más a la sociedad en la que vivimos actualmente y que esto sigue siendo una tarea que tenemos pendiente y que por eso nos metemos las personas más inquietas en educación informal y en experiencias desde ese sector y voluntariado como hemos dicho, pero sí es cierto que el arte es necesario para fomentar esa creatividad y pues eso es la expresión de todo lo que llevamos dentro y en la modernización de la educación pues debe incluirse ese fomento de la creatividad porque nos va a ayudar a hallar nuevas soluciones a estos cambios que se aventuran y en eso es estoy totalmente de acuerdo. Yo también con vosotras y eso nos está llegando ya el tiempo del término de la hora que tenemos así que si queréis despediros con alguna frase especial gracias a nuestros oyentes yo les doy la gracia de que nos hayan escuchado hasta el final y espero que queden que hayan quedado contentos y orgullosos de que tengamos unos jóvenes tan bien preparados Carlos ah sí bueno esto me pillas provenida pero he pensado he pensado rápido Linda yo diría que a todo el mundo en general no solo a la gente que se considera artista pero que considero que el arte nos pone en contacto o nos hace trabajar nuestra parte más humana y que si nos ponemos y que no solo por todo lo que se apoya y todo lo que se aporta a nivel personal considero que por todo lo que estamos viendo de hacia dónde va el mundo todas esas habilidades relacionadas como estaba mencionando Celia y Tony al principio que que pueden que vienen directa o sea que están directamente relacionadas con el arte van hacia van hacia allí y todas las que están vinculadas también al mercado laboral etcétera parece que vamos a tener que desarrollar y ser todos más humanos que las máquinas sean más máquinas y que y que nos combinemos ahí para dar lo mejor para poder solucionar los problemas del mundo digamos me parece una bonita manera de terminar así que vosotros decir buenas noches o buenas tardes buenos días según el país que nos estén oyendo y y que el próximo jueves tendremos otro programa donde hablaremos sobre escritura que también son unos artistas que tienen muchas dificultades para sacar su trabajo Tony pues sí buenos días buenas tardes y buenas noches para nuestros oyentes según donde estén y si lo oyen en diferido y sí que en línea con lo que decía Carlota muy brevemente todos de pequeños dibujamos y la diferencia es a la edad a la que dejamos de dibujar o dejamos de crear y es algo que se puede recuperar así que animamos a ello desde aquí también Celia pues nada me remito a lo que han hecho mis compañeros que muchas gracias por escucharnos a todos y dejaré ese mensaje de que ojalá se fomentaramos estos espacios de diálogo abierto y sigamos dándole después de esta crisis valor a la creatividad tanto como a la solidaridad muchas gracias a todos pues lo dicho ya lo que han dicho ellos muchas gracias por estar ahí no os olvidéis que la conclusión que llegué por lo que han dicho es que hablar eleva el espíritu y elevando el espíritu seremos cada vez un poco mejores y un poco mejores para los demás buenas noches buenas tardes buenos días en Radio Gilal programa a lápiz o pincel emitido desde Puebla México muy buenos días pero no the no no the Gracias por ver el video.